Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Vamos a empezar un segmento nuevo que se llama propiedades inmobilarias en remate. Obviamente tenemos dueños de propiedades muy motivados a vender. Queremos empezar con esta propiedad. Es una casa. Es una casa que está en una esquina, está en el área de San Carlitos. Está en un valor de avalúo aproximadamente de $250,000. Y el dueño la está rematando por $160,000. Vamos a explorar los espacios dentro de la casa. Y además de eso les tengo un bono extra de lo que ofrece esta vivienda. ¡Vamos! Comencemos a mencionar todos los beneficios inmediatamente de lo que te puedes llevar en esta casa. Es un descuento de $65,000 de un solo. Vamos a empezar con la cocina. Piedra, su granito, desayunador, cocina amplia con su lavandería. Para que puedas tener acceso de traer tus cosas fuera de la casa, como tus compras. Pásas a la lavandería, pasas a la cocina. Sala comedor, súper amplia. Igual el cielo raso no es un cielo raso flat. Sino es un cielo raso que se desarrolló con un estilo para que tuviera algo de movimiento. Hay muchos detalles en esta casa que lo hace súper importante. El cuarto principal tiene unas características bien interesantes. Súper ancho, significa que puedes poner una cama aquí con tus mesitas de noche y todavía te va a sobrar espacio. Tiene su propio walk-in closet, tiene su espacio para el lavamanos, la ducha. Y en el baño tienes espacio suficiente para tus cosas personales porque está incluido con el walk-in closet. Los dos cuartos secundarios tienen su pequeño walk-in closet y tienen acceso a su baño privado. Ok, ahora recapitulando un poquito sobre el bono que tenemos para esta propiedad. Ya tenemos una casa de $160,000 dólares de esquina. Por $40,000 dólares más, en un paquete de $200,000 dólares, te puedes llevar el lote de aquí al lado, que son 600 metros cuadrados. Además, por los $200,000 dólares que tendrías, una propiedad con tres calles, que eso es algo muy poco usual. Así que tendrías tres calles, tienes un lote de $1,200 metros cuadrados y una casa de $225,000 dólares en el precio de $160,000 dólares. ¿Qué puedes hacer a futuro? Puedes poner una piscina, puedes vender el lote más caro. Tienes una súper oportunidad porque el dueño está decidido a vender y si tiene que perder algo de plata, lo va a hacer. Así que con Prestige Panamá Realty siempre te puedes enterar de las mejores opciones del mercado. Nos vemos en la próxima.